No ponerte el casco te puede costar muy caro. O carísimo. Venía a cenar con un amigo en la moto, de paquete. Se saltaron un stop y lo atropellaron. Traumatismo craneal, terrible, lesiones cerebrales. Tiene pérdida de visión. ¿Por qué no llevabas el casco puesto? Dios mío. ¿Eh? No tenía. Pero llevabas el casco del Tony en el brazo. Entonces, ¿por qué no te lo pusiste? No eres como antes. Porque tú antes corrías. Saltaba. ¿Eh? Saltaba. Saltabas. Porque es que me hubiera gustado que lo hubierais conocido antes del accidente, no ahora. Las imprudencias se pagan. Muy caras. ¡Va a viar! ¡Va a viar! Tortaba.